¿Estás listo, Snyder? Sí Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1 ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio especial de mi Hardcore Drago ¡200 episodios, chicos! ¡Felicidades! ¡Uh! Voy al techo y bajo ¿Todo bien, Snyder? Todo bien Hoy lo tenemos a Snyder para que nos pueda acompañar en este hermoso episodio Así que, chicos, antes que nada, para celebrar los 200 episodios Vamos a empezar el día de hoy a construir una pared de suscriptores en la cual ponen de todos los suscriptores que hayan ingresado al canal No me importa si son viejos, nuevos, lindos, bajos, feos, gordos, cabezones, hermosos Todos entran, todos entran ¿Por qué? ¿Por qué, Snyder? Dilo Porque la Maos quiere mucho a sus suscriptores No, porque llegamos a los 200 episodios Yo... mi primer suscriptor siempre lo voy a decir, lo voy a recordar, fue un hater Y a ese tipo no lo quiero Es un... es algo así como el amor-odio, ¿sabes? Mira, mira, lo tienes que querer porque él te da visitas No, no me da visitas, lo ve desde otra plataforma Que es lo lindo Solo se pone... solo comenta desde otra plataforma Y me sigue... sigue tirándola de hater Pero fue el primer suscriptor Lo único que puso fue la suscripción ahí ¿Sabes? Es lo lindo del muchacho Así que, chicos, el día de hoy lo que vamos a hacer son un par de crafteitos Que la verdad... ¿Cómo decirlo de una forma que no duela tanto? Y que al poner la colita te dé gusto ¿Snyder? No tienes ni un puto idea Un mundo de sensación Vale Lo que vamos a hacer hoy, chicos Va a ser una varita que yo no me di cuenta Me la pasé por alto Y parece muy fácil de craftear Craftear, eh, ojo De craftear a esta altura Y creo que es una varita... No muy buena Una varita excelente Al menos espero Que no supera Obviamente A la varita topolla que tenemos ahí abajo Pero... Intenta, ¿saben? Intenta Voy a tener que meter más porquería dentro de la mochila Que madre mía Esta mochila... Esta mochila... Los 200 episodios le están pasando factura, ¿sabes? Factura, la cuenta de luz, el agua, del gas Las facturas que se comen también Y mencionarle, chicos Que Snyder No está haciéndola de sordo ni perezoso Que lastimosamente tuvo que dejar la serie De legionarios Noticia que tendrán más o menos en tres días A como estoy subiendo episodios yo Pero... Sí Snyder tuvo que dejar la serie de legionarios Porque el... Nuestro señor, amigo y creador Deloy Le pegó en el palo a varias cosas Al momento de crear en el servidor Y se le borraron todas las cosas del inventario Así que... Sigan apoyando el canal de Snyder Que no quiero que ver que aflojen Que hay varios episodios donde hicimos... Cosas... Pero... Creo que tengo dos episodios por subir Vale Va a subir dos episodios Así que, chicos Vayan a poseer los episodios de Snyder Que este episodio se sube mañana Eso significa que tengo que... Dejar renderizado un video Que me voy a querer cortar una Pero... Lo bonito... Lo bonito... Es que Snyder va a seguir Con todo el amor del mundo Jugando en el servidor Y manteniéndose en el servidor Activo Ayudándonos a nosotros ¿Qué les parece, chicos? Eso... Eso... Es un amigo... Un amigo de verdad Lo demás... Lo demás... Son amigos... Pero más bajitos ¿Qué te parece? Hay veces que digo tonterías Sí Hay veces que digo algo no del día Ah, y una cosa más No sé qué pasa Últimamente Mi voz en mis videos Se escucha bien Pero... En los videos de las otras personas Que comparte conmigo Servidor Como que... Mi voz suena más fuerte De lo normal, ¿no? ¿Tú alguna vez lo notaste? A ver, ¿cuánto tiene capacidad Esta cosa? Inert Crystal Wand ¿Y yo qué hago con esta cosa? ¡Ah! Vale, vale, vale Esta varita creo que la tengo que tirar A un agujero negro Bueno ¿Te lo puedes creer? Ala, pero la varita es linda De cojones A ver Esta... La varita súper fuerte Que tenemos aquí Snyder Ni siquiera está cargada Está hace 6 horas Metida aquí dentro Cargándose Y ahí se cargó Bueno Se llama Varita Topoya Vale No puedo poner No puedo poner ¿Pero qué pasó aquí? A ver Snyder se me quedó buggeado Ah, claro Todavía no la puedo cargar Vale Vamos a ver Vamos a dejar esta varita ¿Qué leyes? Como que se me acaba de quedar Buggeado algo Y no termina de decidirse Si buggearse o no Vale El tema Eso fue una de las cosas Que quería hacer La otra de las cosas Que quería hacer Eh, ya tengo preparado algo Para tirar dentro El agujero negro Es negro Que en siguientes episodios chicos Vamos a hacer un agujero negro Me va a doler el quiasma por esto Pero va a doler Eh, vamos a hacer un Golem Animation Powder Que es un polvo ¿Vale? Ah, me acordé de algo Que te quería Que te quería decir Tú sabes que cuando los argentinos Se van a otros países Suelen chamullar, ¿sabes? O sea Decir mentiras para ganar dinero Es una tradición argentina Que se va pasando De generación en generación Durante muchos, muchos años ¿Sabías eso, Schneider? No Se llama chamullo argentino Y bueno Resulta Escucha bien lo que te voy a decir Porque Es un poquito Un poquito tirado los huevos Eh Resulta que unos argentinos Fueron a Estados Unidos Y con el amor que le tienen a los gringos No sé si es que no podían ganar dinero o qué Pero hicieron un invento Para destapar Destapar tubería Y le dieron Le dieron a llamar El polvazo Joder Y los tipos Hicieron promoción del polvazo Y se ve que a los tipos les salió tan bien la promoción Les ha salido tan bien la promoción Que los tipos Ganan millones Tirando polvazo salino Y lo más entretenido Es que ahora tienen una Un infomercial Que por eso fui a verlos Y una mujer Estadounidense Diciendo Un invento argentino A mí me encanta El polvazo Es todo en inglés la mina Diciéndolo Un polvazo En un día Donde no puede andar Te alegra la mina Sonriendo la mina Y no tienen ni idea De lo que están comprando Además muestra Muestra un polvo Que se pone en una jeringa Y se mete adentro del inodoro Es que no puede Son unos perros Y sabes que va a ser lo peor Es que cuando algún otro argentino caiga Y diga lo que es el polvazo En la televisión estadounidense A esos los van a hinchar Vale El tema ¿Qué estaba haciendo yo? Humanos Motus Y espíritus Necesito Unos Polvazos Unos 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 Tarros Unos Tarros Con Mortus Espíritus Y ya ni me acuerdo Es difícil volver de esto Humanos Joder Algo que comentar Por cierto Son muy raritos Ya sé a quién llamar de sponsor ¿Sabes? Te imaginas Te imaginas un minecraftero Diciendo Y bueno chicos En vez de decir Un saludo a nuestro patrocinador La cadena esa de juegos Bonita En vez de decir esa cadena Dicen Nuestro patrocinador El polvazo Que el polvazo Alimenta Lo que Es el peor Una vez Una vez Le hice la vida a un suscriptor Cuando tenía Cuando tenía dos o tres suscriptores Que le dije Digo en un video Y nuestro patrocinador Papel higiénico La lija Que te deja el culo No como un bebé Sino como un feto Bueno Saliendo del tema bizarro Ya me pasa hasta el video Se llama ¿Dónde está ¿Dónde está humanos? ¿Dónde está humanos? Cognito ¿Humanos? ¿Te puedes fijar? No Si tengo un tamono Me come en la mano Te iba a pedir Que te fijes De serie en serie Si humanos Es rosita Pero me imagino Que debe ser rosita Esto es Creo que es blanco Ah no Si es rosita Si es rosita Bueno Ya Lo que me faltaba Estar borracho Cuando tomé hace cinco minutos Eh Si Hace cinco horas Joder Y ahora Aquí viene la parte Donde Nether empieza a sacar cuenta Y dice ¿Estabas borracho Mientras grababas con nosotros? Y yo le voy a decir La verdad Hijo mío Si Es que es difícil Darse cuenta Cuando la voz Está borracho Cuando no está borracho Acá está la mano Y No es un chiste Es cierto Así que Esa es la mejor parte Que es cierto Y cuando grabaste con Santi Creo que ahí Esa fue la parte De la resaca Creo que toda la mañana Estuve borracho Y También cuando grabé El episodio Si Cuando grabé mi episodio Creo que estaba En la cumbre Sabes Vale Esto ya está Y tengo que meter Aquí dentro Un precursor Que es esta cosa Ah vale Vale Y esto ¿Qué es esto? Sale de baño Purificante No queremos Tampoco queremos Más Salimundus Queremos Esto Que se llama Golem Animatium Polder ¿Por qué no me deja Seleccionar Esta cosa Tengo Mortus Espiritus Que raro Schneider Ah ya está Y empezó Empezó a chiflar La cosa Esta Tengo Vale Espiritus Tengo Y Mortus Tengo Tendría que Empezar A generar Un polvo Que ya lo tengo Dos De Golem De Golem Animatium Polder Tengo Y ¿Sabes para qué sirve esto? Schneider Para transformar Cualquier bloque En un mini golem De ese bloque Que después El mini golem Vuelve a transformarse Pero está bueno ¿Qué te parece? Está bueno Y ¿Sabes qué? Yo tengo golems Con corazoncitos Que son golems De alumite Y aquí tengo Un bloque de alumite Y ahora tengo Un mini golem De alumite Y que no se gasta El polvo ¿No se gasta el polvo? Madre mía No, no se gasta el polvo Schneider Lástima que los golems De estos Van a Creo que se vuelven A transformar En el bloque ¿Sabes? Tengo Un golem de alumite Y dos golems De piedra Que le di por accidente A mi pared Y no sé Cómo volverlos A la pared ¿Sabes? ¿Podrían ustedes Por favor Volverse a A meter Ahí adentro Antes de que Se vuelvan A transformar Pero aquí adentro Macho Acaban de salir Del agujero Se me escaparon Dos bloques ¿Podés meterte tú? Ahí está Ahí metió uno Por favor Me cago en todo Encima Encima no se quieren Despegar de mí ¡Aléjense! P***s asquerón A ver Tú métete aquí adentro Me cago en todo No se vaya Me da un poquito De cosa Porque los golems Tienen como espasmos De colores A ver A ver Me voy a hacer Una miniatura Con estas cosas ¡Hala! Bueno Me voy a hacer La miniatura Rápido Porque veo Que estos tipos No van a durar ¿No chicos? Están a punto Sí Bueno Nether Y así Es como se consigue Tener bloques Afuera de la casa Que se movieron Te persiguieron Durante un buen ratito ¿Qué te parece? Madre mía Vale Y lo otro Que quiero hacer Es una varita Que tenga la capacidad De generar Estos golems Que se hace Con una perla Primigenia Dos bloques Sierengue Y Actualización Para golems De todos los estilos Pero eso chicos Lo haceremos En el siguiente episodio Porque hoy Nether ¿Qué dije Que iba a hacer yo? En serio ¿Qué dije Que era mejor? Hacer la varita Y Y nada más No era un observatorio ¿Se terminó el episodio aquí? No, no me lo creo No era un observatorio Lo que dije Ah, sí Un observatorio Sí, sí Un observatorio O algo así Vamos a hacer Y vamos a aprovechar Que tenemos en comunicación A la Virgen María Para Bueno Como Virgen 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 Ahí, ahí Ahí, ahí Digo Porque no tengo Vale Necesito pepitas de oro Y fragmentos Para dejar esto preparado Para el siguiente episodio Y Voy a empezar a crear Un observatorio Para Para meter un agujero negro Adentro ¿Sabes? ¿En qué momento Mis episodios Se volvieron tan raros Macho? Porque Hice una varita Que hay que meter Adentro ¿Eh? Después de que Te acabaste Todas las mods No, no Es que no me lo creo A mí Todavía me queda El Roblox Y el Y el Hardcore Ender Expansion Que me tengo Por cierto Alguien por favor Me puede dar Una review De El link De una review Los dejo abajo Les pongo Like Me voy A sus canales No sé Ya no sé Les hago promoción En todo video Hay un tipo Snyder Que yo no sé Que corno le pasa Si está fumado Si está hecho percha Yo no sé Pero hizo la review De ese mod Y va A dos por hora Macho Yo no entiendo Como una persona Se puede meter en Minecraft Y hablar a esa velocidad Es que da miedo Da miedo Uno piensa Que se te va a morir Ahí encima Del ordenador Es más Creo que uno Ya empieza a esperarlo Empieza Empieza a esperar De la cabeza Contra Contra el escritorio ¿Sabes? Llega un punto Que Wow Si Porque La estoy pasando mal En serio Llevo dos episodios De una hora Donde explicó recién La primera parte Del Hardcore Ender Expansion Y yo Con todo el amor Y el cariño Que le puedo tener A una persona Digo ¿Podés ir un poquito Más rápido Y joderlo Y además Es algo que se repite Constantemente Mientras voy viendo El video Así que Please Snyder Habla Que eres el invitar El invitar No, sí Que te sirve Lo que voy a hacer De que Estás suplicando Un video De una review Estoy suplicando Un link ¿Sabes? Digo Capítulo Capítulo 200 De un episodio Y yo Soy yo Suplicando ¿Sabes? No Si la llevo bien El tema es cuando La lleve mal ¿Sabes? ¿Tú te imaginas Si algún día Algún día Me llego A cansar De jugar Minecraft Y subo Que Dios Quiere que no pase Que no creo Que llegue a pasar Porque no creo Llegar a hacerlo Que lo va a hacer Ayer ¿Sabes? No Pero ¿Te imaginas Subir algún video Por obligación? Cosa fea De ser eso Suscriptor Por ejemplo ¿Algún youtuber? ¿Existirá algún youtuber? Y que es una duda Bastante renuente Que llevo a tener Que tenga que subir Videos por Porque ya Por obligación No porque lo siente Yo si creo Bueno digo yo no Cuenta chisme 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 Que Ey Nuestro canal Nuestros canales No la verdad No viven de chisme Porque no hablamos mal De nadie Pero Eh Que podríamos Que podríamos Porque sabemos Cada cosa Nosotros Entre tú Que te has movido El servidor Es Bastante No sé cuánto Pero bastante Y yo Que estuve Ahí Algunos trabajitos Lindos Para algún que otro Youtuber Uff Nos podemos hacer Una panzada Pero bueno Bueno Vamos a dejar Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo ahí Ahora estoy haciendo Unas cosas Envolviendo oro Alrededor de aspectos Para conseguir Mejoras para golems Que se necesitan Para un cartel ¿En serio? ¿Sí? ¿Qué pasa? Mis golem Retardados Siguen ahí arriba Yo Ahora hago una pregunta No quiero Ya me están diciendo ¿Qué? Usuario Repollo Mensaje privado Dile a la mouse Que ponga carteles A los cofres Que se los pueden abrir Ah carteles Vale Tengo un pequeñísimo Problema Schneider Y es que acabo De transformar Un marco de puerta En un golem No voy a sacar Esto de la De la barra De herramientas ¿Sabes? Y por favor Que este golem No vaya No vaya a volverse Bloque ¿Cómo hago Para que un golem Se quede en el lugar? Para que una de estas Se quede en su Mira Vete Vete al medio El episodio Tuvo como Sus pormayores Y sus pormenores Pero por favor Hijo de tu tía Quédate ¡No! Quédate En ese bloque Porque no te subo más ¡No! No, no, no No, sube Sube, sube Sube el carro Sube Sube Que subas Que subas Que saco el látigo Que saco el látigo No me mires así Sube ahí Que te vas a Ahí está Estos golem Tienen poca vida Snyder Pero Ahora que son Son molestos Ahí está Listo Uff Casi pierdo un marco de puerta Vale Y ahora me voy a buscar Los bloques Para Para ponerme a hacer eso Tú 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 que eres sabio Hasta donde puedes Dime con qué bloques quieres que haga el observatorio Teniendo en cuenta El pack de texturas Sabes Y teniendo en cuenta Que puedo multiplicar Absolutamente Todo Haz como un tipo Farro ¿Forro? ¿Forro? ¿Dijiste? ¿Qué dijiste? Porque lo que escuché Por ahí es lo que quiero Y no lo que Lo que tiene que ser ¿Dijiste forro? No Un faro Ah, faro ¿Con qué bloque? Joder Un faro Con ladrillo, ¿no? Ah, cierto Que no hice un faro Ala Voy a cambiar mis planes Voy a hacer un Un farete Ven ¿Y cómo sigues, Snyder? Tocamelo Veníte conmelo No, no No Chúpame Así queda mejor O no Ese Vale, tengo cristal El faro se hacía con una estrella del Wither Cristal Cinco de cristal, ¿no? Dos, cuatro Cinco, sí Y una estrella del Wither que tengo abajo Y se puede hacer con bloques de diamante, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Como que no ¿No se podía hacer con bloques de cualquiera de los minerales de Minecraft? Ah, sí, sí, sí Ah, no, sí, 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 sí Eso sí Vamos a estar hablando de otra cosa ¿En qué estabas pensando, hijo mío? Que pensaba que el faro lo ibas a hacer en vez de con Otsiana Bloques de minerales ¿Tú estás fumado? Sí, 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 sí ¡Hala! ¿Me puedo hacer un casco de cristal? Mira tú que interesante Ah, es cierto que hay un mod que todavía no toqué Que ya tengo que ponerme con ese mod Eh, capítulo 200 de algo Y todavía hay mods que no toqué, ¿sabes? Me parece que ya va siendo hora Vale, bajo aquí Pongo Me hago bloques de diamantes, nether Nunca se sintió hacer tan bien Se sintió tan bien hacer un faro en Minecraft, ¿sabes? Entonces hay que acompañar Bueno Entre miti, miti Voy a tirar esto Voy a sacar esto Voy a tirar esto Voy a poner esto aquí Y tengo 64 Más 64, más 64, más 64, más 64, más 64, más 64, más... ¿Tengo algo aquí? No Bueno Ahí tengo varios stacks de 64 de diamante Voy a hacer un faro en nether Un faro... Ah, lo podría poner ¿Qué buena idea me has dado, nether? Gracias De nada, un placer El tema es que ni te has enterado, ¿no? Lo que voy a hacer Va a ser el palo del faro O sea, un palo intermedio del faro Voy a hacer el faro Voy a poner el faro de Minecraft encima Y después Voy a construir todo alrededor en el siguiente capítulo Y ala, ya tengo cosas para hacer dentro En dos capítulos ¿Qué te parece? No, no Si soy práctico, no Lo siguiente ¿Para cuánto se puede hacer amplitud un faro? Ah, pero tiene que ser lejos de aquí, nether Vale Voy a hacerlo detrás del pueblo que construí Que por cierto, nether ¿Sabes qué? Me mató Uff Pueblo Vale Por cierto, nether ¿Sabes que esta punto Minecraft Con... Con todo el pack de mods Y todas las cosas que construí La voy a subir a... Que el pack de mods ya lo tienen, por cierto Una versión menos actualizada Pero la tienen Pero voy a subir el mapa, ¿sabes? ¿En serio? Si, si Así que posiblemente lo optimice Y... Y lo prepare para... Para suscriptores, ¿sabes? Por ahí le saco un par de mods Que por ahí molestan un poco Más que nada Y... Y lo subo Para que más que nada No sea tan feo para los suscriptores Tener tantos mods Vale Estoy a 64 bloques de altura De mi casa Si pongo en este momento Un renderizado más alto A ver, ¿qué está pasando aquí? Vale Ok ¿El faro de cuándo de amplitud puedo hacerlo? Creo que de... Hasta 8, creo ¿Te puede creer que no me lo crafté? Subí hasta acá arriba Y ni la estrella del weird Bueno, lo bueno Es que creo que si pego un salto Yo... Ostras Bueno, la caída de pluma No está pensada para saltar tanto ¿Sabes? ¡Alá! Diego El minero Gata Gata La bibliotecaria Y Eva La niño Que sus padres son Dionisio Y Gata Madre mía Madre mía Gata Con esos anteojos Joder No pierda el tiempo Gata, ¿eh? Madre mía Es que Cuando uno tiene El comes alive Metido en un pack de mods Te aparecen niños Hasta de donde No sabías que podían aparecer Por cierto, chicos Estamos a favor totalmente De la educación sexual En los colegios Cuanto antes mejor Y el otro día Sneader Pasó una chica Por delante de mi casa Y esto es como Meterme en controversia Pero pasó una chica De como 14 años Que estaba embarazada Y le dice a la madre Es que nosotros No tuvimos educación sexual Y yo me doy media vuelta La miro a la niña La miro a la madre Y digo ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno Así estamos Argentina 2018 ¿Cómo es por allá Ese tema? Sí ¿Cómo? Si te digo Acá es peor Acá es peor Si te digo Acá es peor Acá hay niñas De 15 años Y embarazadas Ojo Dije 14 Es nether Cuando no entiende Bueno Empezamos la competencia A ver Marihuaneros Bazuqueros ¿Basureros? ¿Por qué? Bazuqueros Bazuqueros ¿Y qué es un bazuquero? Es que fumaba suco Suco ¿Y qué es suco? ¿Qué es esto? Suco Mejor dejemos así la masa ¿Y qué es el bazuco? No No ¿Conocés en serio? ¿Qué es el bazuco? Aquí no Nunca lo escuché Va Nunca Ni la palabra ¿Sabes? Un bazuco Es Puede ser El bazuca Que es el chicle Que le pones Otra denominación O ¿Cómo se llama? O Un arma Llamada bazooka Pero ¿Bazuqueros? Nunca lo escuché ¿Qué es un bazuquero? ¿Un hombre que da besos? Es como un marihuanero Pero Marihuanero De Pepeta Eh Nether Estoy pegando saltos Y desperdiciando Bloques de diamante Porque como yo Lo puedo hacer Como el agua Ostras Me acabo de dar una hostia Vale Me gustaría saber De qué te estás riendo Así de risa Pero Mejor lo dejo Por miedo Afectar La sensibilidad Mucha Tú sabes Que de los saltos Me voy a terminar Matando ¿No? Dos Tres Se te escuchó Medio Medio Pupitar Pero bueno Tú ¿De qué? Tú jugabas Pokémon Cuando eras chico ¿No? ¿O sigues jugando? No Ah ¿No? Madre mía ¿Qué generación eres Hijo mío? ¿En qué año Naciste? ¿En qué año Naciste? No ¿Sabes A qué jugaba más? ¿A qué? A Minecraft No hay que Jugaba más que Todas y jugaba De disparar y eso Pero nunca ves Pero A ver ¿En qué año Empezaste a jugar Minecraft? Creo que fue en el 2000 Porque Minecraft es del 2011 Ah vale Minecraft es del 2011 ¿No? No 2009 ¿A 2009? 2009 Joder Yo empecé a jugar Minecraft Hace Tres años Así que O cuatro Creo que llevan cuatro años Madre mía O sea que Eres más viejo Que yo Eres más viejo Jugando Minecraft Tres que yo Bastante más Vale Lo bueno es que tú Bueno es que yo jugaba Minecraft pero no jugaba sistemas sesionadamente O sea no jugabas con mods Ni menos como Ni con mods Ni como jugamos nosotros ahora Madre mía Como estar Seis horas en llamada Metidos dentro de un servidor Eso no No Eso chicos Les digo Les digo Vayan a Si van a hacer eso Vayan a la esquina Y cómprense un marcador Uno de esos marcadores Para que usan en las universidades Para escribir en los pizarrores blancos ¿Sabes para qué ven Neider? Para volverse Para volverse a dibujar la raya del culo Que seguro que se le borra el tonto estar sentado Vale Ya tengo esto puesto ¿Qué es? Creo que le falta el faro A ver Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Piso Uno, tres Tres pisos Uno, dos, tres pisos ¿Está bien? El faro Puede tener Prisa Que no me vale para nada Velocidad Ostras Bueno Ah no Uno, dos, tres Tres Si ya tiene tres Le puedo meter regeneración Porque no puedo Ah, le voy a meter un diamante Le doy ok Vale Voy a ponerle velocidad Ah, que le mete velocidad Y otra cosa más Y a ver Le voy a meter velocidad Y salto elevado Donde no haya graciado Ostras Se volvió el faro verde Con muy lindas partículas Y con el salto elevado Que ya tengo Salto elevado Espera, escucha Salto elevado Salto elevado Eh, no Pero Eh, haces Vos Cuatro Que es la leche del cordero Voy a ver cuánto salto Uno, dos Tres, cuatro Vale Estoy Ostras Cinco segundos en el aire Antes de volver a caer Madre mía Así que nada chicos Eh, ostras Que casi me mato de la caída Así que nada chicos Si quieren saber Que es ese chucutrulo De ahí arriba Veanse el episodio Me cago en todo Tengo una cantidad De telarañas En la casa De los creepers De telarañas Que no es ni medio normal Vale, ahí está Madre mía ¿Qué está pasando Dentro del servidor? Podría relatarnos Un poquito ¿Sneider? No, no es nada interesante Ala, vale Voy a hacerme Un par de golems Con el polvete este Tengo un montón De bloques de diamante Bueno Golem, golem Ala, que feos Que son los golems De hojas ¿Sneider? ¿Por qué salen grises? Golem de árbol Magnífico Gris ¿Por qué salen grises Los golems de hojas? Vale, chicos Así que nada Si les ha gustado Este episodio Voy a transformar Este bloque Porque no me dejan ver Ahí está Una miniatura Top Power Así que nada, chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Denos un buen like Visiten el canal De Snyder Que no les cuesta nada Dejarle un like Ahí Molestarlo un poquito Suscribirse a su canal Insultarlo No, es un chiste Pásense por el canal De Snyder Nos vemos en el siguiente episodio Donde vamos a hacer un faro Vamos a empezar A crear un agujero negro Y nada Suscríbanse Porque creo que Ahora me estoy muriendo Madre mía Este es el episodio Más raro que he tenido El episodio de los 200 Más raro Así que Nada Algo que agregar Snyder Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Ostras 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 Se me empezaron A transformar los golems Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima